Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más tienes ropita Así que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te bebe sin familia Si te miras en nuestra gran pausa Hoy no estaríamos vivos, papi, nada Cuando estamos acompañados, solo en la pala Si te miras en nuestra gran pausa No estaríamos vivos, papi, nada Cuando estamos acompañados, solo en la pala Pero si estamos solitos, mucho más Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime que esta noche yo soy tú, bebé Baby, haz lo que tú quieras conmigo Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te me decís amiguita Sé que tú necesitas Si te miras en nuestra gran pausa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Cuando estamos acompañados, solo en la pala Pero si estamos solitos, mucho más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Aunque no importa Por ti, digo Dime que esta noche yo soy tu leire Aunque mañana somos amigos Amigo Por ti, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Amigo ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Aunque no importa Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Aunque no importa Por ti Migo ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Y aquí o amigo Si no puedes comer, tomas y la roquita Así que tienes ganita De estar conmigo Cuando alguien te mueve sin su amiguito Sé que tú lo haces Si la mirada matarán Amigo Gracias por ver el video.